Felicitaciones, muchas gracias al dueño, también al jockey, la verdad que emocionado. La verdad que sí, la verdad que sí, porque la venimos peleando más con mi hija que la que dedicaba más tiempo a la yegua, ¿no? Y bueno, la yegua, me venía para atrás, y bueno, gracias a él, dimos con las cosas que tenemos que hacer, y bueno, gracias a él, hoy por hoy, no como trofe, ¿no? Le agradezco a mi familia, a todos mis amigos, y bueno, especialmente a mí. Y así es, y como se comportó el animal en la carrera, ¿se lo veía como favorito, se lo veía bien? No sé si era favorito, no, para nosotros, a nosotros nos gustaba, la yegua entiendo, pero tenernos problemitas, y bueno, decimos esto, vamos a hacer esto, Pero se sacó una buena ventaja en los últimos momentos, ¿no? Aló bien. Aló bien. Aló por tres, tres puertos. Aló bien. Aló bien. Aló bien. Aló bien. con un animal que ha ganado y cuando se le quiere exigir un poco más y subir de categoría. Y va todo en el entrenamiento, uno está todo el día con los caballos y los caballos por ahí te demuestra si está mal o está mal. Por ejemplo, esta llegó, cuando está mal, te lo demuestra. Y bueno, me lo demostró, hicimos un análisis y bueno, hoy tenemos un resultado que nos lleva al trunco. ¿Es muy exigente la categoría que sigue? No, si ella estuviera en el nivel que ella siempre supo estar, lo que pasa es que después viste, la categoría pesa, esto como todo, los kilos son medallas. Si vos tenés una categoría te debes quedarte ahí, si te vas para arriba, si te vas para arriba. Pero bueno, cada uno que maneje esa cosa, tiene que ser. ¿Cómo se llama el animal? Esa es la que hace toda la lleva. ¿Cómo es tu nombre? ¿Y Caela que no se llama el animal? No, no se llama el animal. ¿Tenías fe? Muchísima, nunca me parece. Siempre, siempre. El primer día que vino ella, siempre le puso suerte. ¿Y ahora? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo la seguís cuidando? Para adelante, como siempre. Ahora vamos a flujar. ¿Cómo se la trata a un animal? Y normal, no le canto nada. No está, no le aguanto nada. No sigue normal, así. No, ella no lo siente nada extraño. Y sigue igual. ¿Ustedes que son los dueños, la cuidadora? Sí, sí. Digo, la fe, la choque. No. También, sí. Obviamente, sí. Obviamente, sí. Es, como quien dice, es un conjunto. Opinamos todo para bien o mal, no podemos equivocar, porque somos personas. Tenemos errores. Pero hoy no salió bien. Gracias a Dios. Salió todo bien. Felicitaciones, muy amables. Gracias. Gracias.